Yo tengo entendido que hubo papelones ayer, no de tu parte, ni de parte de los diseñadores, pero obviamente el equipo gallimboso no es capaz de ser fino y decente. Son cafres, se meten en el medio, se meten en la pasarela. Hay un bochinche especial con una persona. Señoras y señores, entiendo que acaba de llegar una persona importante aquí. El año pasado vino Bad Bunny y participó y se llevó a cabo una cartelera que se llama Backlash. Y el standing ovation que recibió este individuo cuando entró a defender a Bad Bunny del estúpido de Damian Priest fue una ovación que las personas que están allí catalogan como algo histórico. Inclusive, yo sigo podcasts de combate y hablan de ese evento Backlash como no solamente de rompió récords en redes, sino que la vibra y el alboroto y los decibeles de la gente gritando ¡Uno, dos, tres! ¡Wah! Fueron de proporciones bíblicas. Este próximo sábado se va a estar llevando a cabo un evento en el Roberto Clemente de la IWA, en el Coliseo Roberto Clemente. Van a haber luchas de campeonato, va a estar brutal y esta figura va a estar jugando un rol protagónico en algo. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a tío, Osabio Vega! Gracias, brother. Gracias. Bienvenido aquí como siempre. Señor, muchas gracias por esa introducción y por eso son los número uno, coño. ¿Qué tú crees? Bienvenido. ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que el Backlash fue tan sensacional la cobertura que recibió? Pues mira, definitivamente tenía a Bad Bunny ahí que en ese momento estaba todavía, como sigue, bien pegado. Estaba bien en el tope. Está haciendo su lucha. Va con Damian Priest, un puertorriqueño que lo están empujando desde ese momento, hace mucho tiempo, y ahora actualmente es campeón mundial de la compañía. Puertorriqueño. Entonces, ¿dónde lo hacen? Es la isla del encanto, que le encanta la lucha libre a la gente. Bad Bunny sale en uno de los Monday Night Raw, porque esto que tú estás diciendo, yo lo he analizado también mirando para atrás, sale Bad Bunny con un kendo, un palo kendo de estos japoneses, con la bandera de Puerto Rico, y dice, a mi manera o para la calle. Eso que está ahí. Él sale con ese kendo, y ese kendo tenía escrito, a mi manera o para la calle. Cuando el fanático puertorriqueño vio eso, ¿saben qué? Claro, esa es la frase del tío Sabio Vega. Se vuelve loco. El primero fue mi nene. Yo estoy en la mesa, y mi nene llega con el teléfono, y me dice, mira papá. Y yo miro y dice, ah, qué nítido. Yo no veo ya Raw ni nada de esa cuestión. Estoy ocupado en 20 cosas. Pero cuando me ve, me enseña eso, al rato un montón de mensajes de pana. Mira, 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 mira. Y todo el mundo empezó, tienes que llamarlos a ellos. Ellos te tienen que utilizar ahí. Tú tienes que salir allá. Y llámate a Bad Bunny. Y llámate al mundo. Y, oye, eso no es así. Y una semana después yo diría, ellos se comunican conmigo, y me dicen, mira, queremos hacer esto. No hay problema. Vamos a hacerlo. ¿Qué se hace en ese punto? Se mantuvo hermético. Completamente hermético. ¿Por qué? Porque quieren dar la sorpresa. ¿Y cómo te comunican la importancia de la secretividad? No, ellos me lo dijeron. No digan nada. Eso no, claro. Eso viene cuando tú te metes en esta secta de la lucha libre. O sea, cuando tú te metes en eso. Hay unos códigos. Hay códigos, claro que sí. Y tú tienes que seguirlo. Y más yo, que vengo de esa era de los old timers. Vengo aprendiendo. Yo fui básicamente uno de los últimos que salió de esa camada. Pues entonces la trabajo como es. Vamos a ver el video. Yo quiero que la gente reviva la recepción o la vibra que se sintió en el choli con tu entrada. Entiendo que el video número dos. Adelante. Esa es la gente allí grabándolo con sus teléfonos, ya tú sabes. Y mira eso, a ver. Fue tremendo, de verdad que sí. Si esa estuvo buena, la parte cuando se presenta la foto que enseñaste con Backbunny dándole el kendo, esa sí que estuvo del carajo. ¿Y esa parte? ¿En dónde? En el coliseo de Puerto Rico. O sea, eso fue en el mismo evento de Backlash. Sí, ese es el pay-per-view. Ok, ok. Ese fue el pay-per-view. La fanaticada grabó eso, tú sabes, me enviaron un montón de videos. Pero la parte que yo te digo, cuando yo le estoy entregando el kendo a Backbunny, que estoy con... Dios mío, se me fue. Rey Misterio. Ajá. Esa sí que alborotó. Pero alborotó buena gente. A nivel que... Ellos me lo dijeron, los decibeles no se veían así hace mucho tiempo. ¿Por qué es que el palo kendo siempre ha jugado un rol tan importante en la lucha libre? Bueno, no necesariamente tiene que haber sido el palo kendo, pero pues lo usaron allá. Claro. Y eso, eso es la gente que se crea que eso no duele, eso duele. Eso es como un bate, pana. Eso suena, papi. No suena bonito, pero quema buena gente. Mira, que él está diciendo que... Ajá. Entonces, el palo kendo, ese palo tiene en el medio una cinta de cuero que ahí tú la ajustas para que apriete o lo suelte. Pero eso, panín, eso raja cabeza buena gente. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Yo estoy... un poco decepcionado. Sí. Tú sabes que aquí te queremos un montón y tú eres una figura súper respetada a nivel nacional e internacional. Se ha trabajado para eso. Pero tengo entendido que el evento de este sábado... Sí. ¿Cómo se llama el evento de la IWA? Summer Aritude. Summer Aritude de la IWA Puerto Rico. ¿Y dónde están los boletos? A la venta por PRTicket.com. Ya a la venta. Lo pueden ir a comprar desde ahora mismito. PRTicket.com. Ok. Corillos fanáticos de la lucha libre o no fanáticos que quieran ir a pasarla cabrón. La van a pasar bien. Boletos en PRTicket.com. Yes. Y tengo entendido que tú vas a ser árbitro especial. Sí, señor. Pero tengo entendido que el Invader también va a ser árbitro especial. Lamentablemente, brother. Esto es una lucha especial entre el señor Pedro Portillo III. Es el que trae nuevamente el Invader cuando ya habíamos salido de él hace un tiempo, un año más o menos. Y él está ahora como árbitro especial en ese encuentro ya que Justin Cotto busca la oportunidad por el campeonato. Y él dice, obviamente, pero no confía en ti Osavio Vega. Yo tampoco confío en ellos. Es por eso yo me meto de árbitro especial. Se enfrenta a Rivero Rivas. Si le gana a Rivero Rivas, se enfrenta a Portillo y Portillo no quiere que eso pase. Y trae entonces a la perra del Invader. Ok. ¿Y tú no puedes meter el pie ahí y bloquear la parte? Es que, como hablamos ahorita, ahorita hay sus códigos. Tiene su oportunidad de tomar una decisión a esos encuentros. Porque yo lo digo y para quizás los muchachitos que no están al tanto, Invader es top malo, ¿sabes? De los villanos más malos en la historia Él empezó como rudo, él empezó como rudo, malo aquí en Puerto Rico y ha seguido más malo todavía. Ese tipo se mira por la mañana y le tira un puño al espejo. El limón se agria al lado de él. ¿Qué tú piensas que va a pasar allí el sábado? Ya, yo lo dije. Yo lo dije antes de que dijeran que era el Invader. Se va a llevar su pataza y los pocos dientes que le quedan. Yo creo que esta vez... Es más, yo creo que si yo lo toco a él, me van a decir que soy un abusador. Tú te ves mejor que él. Desde que nací. Gente, ¿qué pasó? Amén, amén. Y tengo entendido que va a haber una lucha de campeonato también de mujeres. Oye, la Evie de la Rosa, la campeona, se enfrenta a Black Rose. Esa lucha va a ser un luchón de esas mujeres. Son muy buenas las dos. Podemos compararla a nivel de lucha de hombres, pero las dos están a nivel de buena gente. De verdad que sí. No se lo deben perder. Quiero enviarle un saludo. Tú sabes que aquí la gente en el chat son unos estúpidos. Jason Rodríguez escribe, y lo tengo que leer porque está en el superchat. Que vivan las batidas de Perico. Yo soy un loco. Saludos y bendiciones. Pero hay un reto también ahí. Anda, ¿cuál es el reto? Que sabio no esté con el palo a todo el gorillo. Yo creo que no, el palo no, porque yo no tengo el palo, yo uso un bate. Pero mira, le metemos la mano. Chete, tú nunca agarrás un machetazo al pecho. ¿Estrenamos el escenario del talent show? Pero en la espalda, un palmetazo en la espalda. Pero ¿y por qué en la espalda? Esa manía tuya de la cosa en la espalda. ¿En el pecho? ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Un palmetazo en el pecho? Sí. Las primeras dos personales, no pongan muchas. Espera, de verdad, vamos a ver qué dicen estos estúpidos. Gente, te amo. Invader versus Splash, dicen por ahí. Arte Calde esperando afuera. Arte Calde viene más tarde, señores, a las dos y media creo que es Arte Calde. Sí, un machetazo, dice el glorioso Hollow Famer. Radical Art, dice este concepto Flow TV, varias horas de producción corridas dando cenato y en el live la comunidad puede interactuar el bello. Chente Mamabicho, salúdame, Detroit. Sabio, un palmetazo a Chente, un sopla queso a Coffield. Sí, dice James Carlos Cancer, Jumpy PR, sí, Alejet Studio. Ok, yo creo que... Tenemos micrófonos allí. Oye, Chente, Chente, algo importante la gente, que nosotros estamos por Unimás en Tele11 y todos los sábados a las 12 del mediodía tenemos nuestro canal de YouTube IWA Puerto Rico. Se meten allí, a ver si se ve por ahí, IWA Puerto Rico. IWA Puerto Rico. o IWA Puerto Rico punto com y ahí van a ver un montón de cosas. Hay mucha gente que quizá no lo ha visto porque no son tan cibernéticos, pero IWA Puerto Rico en YouTube, ese es nuestro canal, que se metan ahí y chequeen qué está pasando con la IWA. Ok, es importante que a todo el mundo que escribió si quieren ver el palmetazo, yo voy a sufrir y yo voy a recibir el palmetazo, pero no es para que se queden aquí, es para que compren boletos para ir este sábado. Oye, si se le hincha, usted tiene que comprarse boletos. Mira, eso, está pompeado, está pompeado, eso me gusta. No, no, ahí está, ahí está al otro lado allá. Estoy aquí, dale, vente para acá. Vamos para allá, me voy a ir moviendo. Oye, la quiere, la quiere, sin camisas, sin camisas. Sin camisas. Esto va a pasar. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ok, chocaron, no puede ser. Eso. Ok, mira, aquí está la cámara. Mira, este es el escenario aquí. Este es el escenario. Espérate, deja que peguen el micrófono. Aquí, aquí, ahí se ve. Deja que peguen el micrófono al pecho. ¿Qué tengo que hacer? Espérate, pero espérate, espérate. Están cagados. Mira, mira, mira. Soy súper cagado. Pero pégate la pared, yo pienso que... Vamos, vamos. Nos vamos, mira. Hugo. Respira, respira. Espalda. Y el de la espalda, ¿le vamos a un de la espalda? No, vete pa allá. Vamos, para que me entren gratis el sábado. Anda pa el carajo. ¿Qué carajo? De verdad. ¿Qué carajo no necesita eso? Ah, gente, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Mira, aquí te traje camisa, te traje... ¿Viste? ¿Qué carajo? Déjame ver. Si tú tienes pelos ahí para aguantar eso. Eso. Eso está bien. No lo desvino, cabrón. Cabrón, no pensaba que iba a durar tanto, cabrón. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada, rascabincho. Ahí el Invader te dé la prendida de la vida, cabrón. Mira, yo he dado manoplazos que se parte la piel, bro, que sangra. Tú sabes que estabas revisitando tu pelea contra Stone Cold. ¿Cuál de todas? Una que hablan después de que... Cari Biestra Match. Ok, ok. Hubo un tag team. Sí. En donde él, él quería perder y él estaba rechazando tu... La mano, sí. La mano. Y nada, un fucking beat out. Yes. Y posterior a eso, hubo un combate en donde como que noquean al referí, no me acuerdo bien. Eso fue WrestleMania. WrestleMania 12. Y... Que me dio con el campeonato bien buena gente, papi. Un cantazo, pero bello. Sí. Y tus golpes suenan mejor que los golpes de todo el mundo y ahora lo viví. Papi, mira, en el tiempo que yo empecé viendo Lucha Libre, viendo Lucha Libre, yo me iba... Mira, yo me fui... Míralo aquí. Yo me fui perfeccionando en lo que yo miraba. Ah, ya veamos, ya lo sé, lo viví. Una de las cosas que me perfeccioné fue en las patadas. Aquí a Puerto Rico traían karatekas y yo trabajé de guardia de seguridad en la lucha y yo veía esos karatekas y yo decía, pero qué pata más fea es esta. Pero qué rayo es esto. Yo agarré y aprendí Taekwondo, no por eso, pero ya lo sabía. Por eso decía que las patadas eran feas. Tú sabés, eran como que, pero qué es esa patada, qué es eso. Bueno, cuando me meto que empiezan a hacer ese experimento que se llamaba TNT, pues yo empecé a utilizar mi arte marcial y empecé a utilizar las patadas. TNT se convirtió en este personaje de los chamaquitos que le gustaba, le gustaba verlo porque el tipo era, tiraba patas por aquí, otra patada por allá y lo único que más cerca que veían de patada era Bruce Lee cuando se veía en la televisión o Kung Fu y Kung Fu no tiraba patadas. ¿Kung Fu no tiraba patadas? Kung Fu, ¿te acuerdas Kung Fu? Era todo a puño. Eras más manos y las patadas que tiene la Kung Fu eran feísimas. Ok. Nada, el punto de esto es que me, pues me trabajé para eso, para que las cosas salieran bien y las patadas y los puños y los movimientos, fui perfeccionando y yo creo que cada persona en el mundo tiene que ir perfeccionándose en lo que haga. Respira y camina y si no camina, respira por lo menos. Oye, haga las cosas bien. Pues tú sabes que yo todavía tengo el pecho encendido, no estoy jodiendo. Y eso fue ahí medio pocillo. De verdad. Y todos los golpes que tú das en el ring son inclusive peor. Todos. Y cuando uno está sudado, peor. Cuando está sudado eso suena bonito, bello. Oh, el chop. Señoras y señores, me encantaría que otra persona se ponga para... Adelante, adelante. Cuidado que no se vea lo que está atrás. ¿Puedo hablar? Ah, no, no. Lo malo es que ya todo el mundo vio, cabrón. Yo no quiero coger ese cantazo. ¿Qué dijeron en el chat? Este está más hincho, este. Estaba todo el mundo ahí de que, ay, de momento, que si Carlitos coja uno, que si yo, papi, yo no llego. Es que lo vi ya. A lo mejor si no llego a ver lo tuyo, uno dice, dale. Pero papi, eso fue sólido. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero voy a aprovechar la oportunidad que Sabio está aquí. Y esto es una anécdota de Chamaquito en Canales. Yo soy de Canales, criado ahí toda la vida. Y quiero mencionar algo para toda la gente que está viendo. Este señor que está aquí, Juan, Juan es tu nombre, ¿verdad? Hizo algo que a mí me impactó de por vida y hasta el sol de hoy. Él hizo una cartelera ahí en Canales y pues habíamos chamaquitos que para ese entonces no teníamos dinero para entrar y nos fuimos a verla arriba trepado en todo el borde del techo de la cancha. Estuvimos ahí joseando y de momento a media cartelera viene Sabio Vega. A todos mis sobrinitos que están allá arriba viendo, bajen que van a entrar de gratis. Papi, eso fue algo. Papi, lo más cabrón y te quiero agradecer por ese gesto y hasta el sol de hoy, papi, me lo llevo en el corazón. Desde ahí fue Tío Sabio. Qué bien, qué bien. Papi, y desde ahí que se metiera con Tío Sabio. Cuando tú, digo, ¿tú te acuerdas de eso? Eso es algo que tú practicabas regularmente. Sí, porque, oye, yo fui chamaquito también, yo iba a las canchas y trataba de mirar y si no iba, no había dinero, pues no iba, tú sabes, pero yo me meto en los zapatos de esa gente, brother, ¿de verdad? ¿De dónde tú eres? No soy natural, nací de Vegalta, nací de y criado allí. Y ahorita dijiste que tú fuiste guardia de seguridad en eventos de lucha. Sí. ¿Cuán complicado es eso? Porque vamos a ser honestos, el público de un evento de lucha no es el público más tranquilito. El de ahora sí, el de ahora mucho más tranquilo. Este público de los 2005, 6, 7, por allá, para acá, pero se comportan perfectos. Pero los que, cuando yo estaba de seguridad, de los 80, los 90, qué sé yo, y por allá, papi, se peleaba todos los fines de semana. Se peleaba. Se peleaba, ¿cómo que se peleaba? Peleaba con los fanáticos, a puño y patada, macanazo, y cuantas cosas había. En verdad, tú participando en el evento, quizás estabas más... Gente que quería brincar al ring, a darle a los luchadores, nosotros cortábamos a los rudos de camerino a ring, ring a camerino, y siempre quería brincar a alguien a darle un cocotazo, un puño. Tu integración al mundo del espectáculo empezó por la vía de la seguridad. Pelea, sí. ¿Y qué pasó? Yo me enamoré de titanes en el ring. A lo mejor tú no habías nacido ni para cuando eso. Titanes en el ring. Era una lucha libre que venía de Argentina y era full personajes. Tú tenías el tipo de STP que venía con el carro fórmula para el ring, tú estabas empujado así en el estudio, tenías al pastor que venía con ovejas, todos los personajes eran personajes, la momia, etcétera, etcétera. Y cuando yo veo esto, eso fue en el canal 7, un domingo a las 5 de la tarde, yo veo eso y lo que me enamoró fue el ring. Yo vi el ring y fue como que, oh, ¿qué es esto? Y de ahí para abajo todos los domingos yo lo veía. Se acaba eso, empieza Capitol, eso fue para el 74 por allá, yo tenía que 9, 8 años por allá, y empiezo a ver lucha libre local de lucha libre local brinco a ir a los encuentros, tanto que los daban cerca de mi casa y al Lubriel de Bayamón. Un día veo uno de los guardias cuando yo veo, digo, pero espérate, yo conozco a ese, era un tío mío. Y de ahí para abajo empecé a asistirle a las canchas con él y como yo iba toda la semana, el jefe de seguridad dijo, pero vamos a poner un uniforme a este, ya yo tenía 12, 13 años por allá, este está grandecito y me pusieron un uniforme y me escondían atrás. Ok, ve aquí, que nadie se trepe por ahí. Y yo pues dale. Y ya yo estaba más cerca del ring todos los días, todas las veces. Se puede entrar, no hay un camino, uno puede entrar de mil maneras. Quien me ve a mí un día luchando, que se le estaba celebrando un homenaje fue Isaac Rosario, uno de los old timers, eso fue en Barceloneta. Lo veo, lo saludo, yo estoy enmascarado para cuando eso. Y me saludó y como que, otro mamá, uno con máscara. Yo al rato me quito la máscara y me le enseño la cara y cuando él me ve, oh, ¿qué tú haces aquí? Porque yo era el guardia de seguridad con él todos los domingos en Aguadilla. Él vendía las taquillas para Capitol y yo estaba de seguridad. Y nunca, oye, nunca le dije, ah, yo soy luchador, yo estoy practicando lucha libre, yo soy arte marcialista. Callado. Y entonces, cuando él me ve allí, me ve luchando, se mete al camerino después de la lucha y me dice, oye, pero si tú luchas mejor que toda esta gente aquí. Voy a hablar con Carlos para que te dé una oportunidad. Ya yo estaba más cerca todavía sin saberlo, brother. Me dicen sábado, el próximo miércoles ¿puedes estar en la Pepín Cestero de Bayamón? Sí. Fui para allá y vea, tres luchas ahí, dos luchas, tres luchas. De ahí me dicen, la próxima semana puedes venir y así sucesivamente hasta que me dijeron, puedes ir a Arecibo, puedes ir a Ponce, puedes ir aquí, allá, allá. De ahí me envían a Luisiana porque vieron el interés mío. De Luisiana vengo a Puerto Rico, me mandan a México, estuve en México y de México entro aquí a Puerto Rico como lo de TNT. Señoras y señores, esto es una historia y ahí lo que tienen es una pequeña fragmentos de la historia de tío Sabio Vega. Este sábado la IWA estará presentándose en el Coliseo Roberto Clemente, boletos a través de prticket.com. Gracias, Sabio Vega, eres el mejor. Te odio. Y todavía estoy adolorido. Te amo, te amo. Despidamos a tío Sabio. Se me cuidan. Bendiciones. Gracias, hermano. A la vistia a la orden. Ok, señoras y señores, todavía me duele el pecho. Me gustaría... ¡Enseñe esas tetas! ¡Esa puñeta! Esto está bien. Esto está bien ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Cabrón. Eh...